Música Bueno, la Guardia Indígena en el ejercicio en cada uno de los territorios es proteger, cuidar y defender la vida, el territorio y la integridad de cada uno de nuestros comuneros, cada uno de nuestros territorios, es orientar, acompañar, guiar en estos caminos a cada uno de nosotros. Es el control territorial que nosotros tenemos en nuestras comunidades para el control de nuestro resguardo de cada familia, cada comunero y somos los pioneros en nuestros recursos naturales, en medio ambiente, todo lo que rodea lo minero, todo lo que tiene que ver con nuestro resguardo alrededor de nuestro territorio. El papel de las guardias, nosotros somos muy pacíficas, nosotros, nosotros porque nos ven con esta vara no piensen que nosotros somos unas personas vándalas, nosotros, este bastón nos representa como ser indígenas. Básicamente nos hemos movilizado hacia la ciudad de Bogotá con el ánimo también de integrarnos a esta fuerza nacional que hoy avanza en términos de la movilización. Desde la perspectiva nuestra, traemos el pensamiento y la lucha de 48 años en términos de poder ayudar a reforzar y construir una agenda que nos permite identificarnos a todo el pueblo colombiano, desde la diversidad de las luchas sociales, de los sectores populares. Pues ahorita se está trabajando en eso para poder trabajar junto con los demás sectores y las demás organizaciones, porque esto ya no es tanto organizaciones indígenas, sino que también nos encontramos diferentes sociales, los sindicatos, los estudiantes. Entonces, pues sería, es difícil porque tendríamos que consensuar demasiadas cosas, pero yo sé que se puede, así que hay que hacer un buen trabajo y podernos puntualizar cosas de diferentes sectores sociales que nos beneficien directamente a todos y poder hacer un buen trabajo para todos. Hay unos temas que han sido propuestos, en este caso 13 puntos, pero que desde nuestra visión es necesario llevarlos hoy a todas las regiones del país para que se puedan nutrir y de esa manera poder estructurar una exigencia conjunta que permita salirle al paso a estas leyes regresivas, al tema de la violación de derechos humanos, al tema del cumplimiento de los acuerdos de paz y a otros muchos aspectos que no solamente nos tocan a nosotros como pueblos indígenas en el Cauca y en Colombia, sino en sí, en general, a todo el pueblo colombiano que es el que hoy está sufriendo todo este asunto de normativo, todo este asunto de colocar en riesgo los territorios rurales, todo el tema laboral. Y en ese sistema nosotros hemos dicho a los compañeros que hemos perdido, ejemplo, el compañero Lim Dinom, que el que le llamante juega asesinado aquí en Bogotá, es una represión de todo el Estado que siempre lo ha venido teniendo. Hemos sufrido desde muchos años la violencia, los asesinatos tristemente de nuestros líderes indígenas, de nuestra guardia, y pues eso es algo que nunca se supera, siempre se va a llevar ahí, aunque ellos parten en el cuerpo, parten de cuerpo, pero siempre nos van a estar acompañando desde el otro espacio, el espacio espiritual. Sí, cuando ya sucede esto, nosotros nos reunimos con la experiencia de los mayores y ya tener y acostumbrarnos con un recuerdo y estar con ese recuerdo, ya eso nos hace más fuertes a estas marchas, más fuertes a los paros y más fuertes a exigirle al gobierno, porque esos espíritus que se van desde allá nos están ayudando para estos procesos y con más entendimiento y más poder. Creo que lo reivindicativo tiene que caminar de la mano de lo estructural, porque si no, de lo contrario, vamos a seguir avanzando en poder generar ciertas comodidades para cada sector, pero no de cambiar la realidad del país. Y lo que necesitamos hoy es tomar temas estructurales de cara a hacerle frente a un gobierno que cada día quiere acabar el territorio, quiere colocar en riesgo la existencia no solamente de nosotros en el campo, sino que en las ciudades también, este tema del empobrecimiento, porque cuando se habla de los impuestos de una reforma tributaria, es empobrecer a los que ya están pobres, en algún momento con este crecimiento que hoy se está dando, vamos a tener que unificar esfuerzos y salirle al frente a todo este tema de poder cambiar, no solamente en términos presupuestales, en términos de futuro, en términos de la construcción de una política social y verdadera que permita sacar adelante la vida digna de todos los colombianos y colombianas. Agradecer también a los universitarios por la bienvenida y la acogida que nos dieron, por todas las ayudas que nos han brindado, nos sentimos muy satisfactoriamente en este sitio y agradecer también a las diferentes guardias indígenas campesinas que nos encontramos en este sector. Invitarlos a todos y a todas que nos sigan acompañando en este gran encuentro, en esta gran movilización. Ya no permitamos esto, harto nos han explotado, ya no permitamos esto, harto nos han explotado, hagamos todo lo que hacen los compañeros de aquí, hagamos todo lo que hacen los compañeros de aquí. Paremos ahí compadre, no nos dejemos joder, no dejemos que los ricos nos quiten el que comer.